Te digo a más amor, te dan que más a las botas de los firmados, te dan que más a vos. Te digo a más amor, te dan que más a los firmados, te dan que más a los firmados. que nos hace que mi corazón Amigos de la cintura, amigos, chicos a ver hasta el día de atrás del movimiento ¡Ahhh! 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 ¡Que viva España! ¡La la 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 la! ¡Y España es la mejor! ¡Que viva Iniesta y Casillas! ¡Que viva La Peña PSV! ¡Ahhh! ¡Que viva España! Jaiaique! ¡Que diviKe Titans! Bueno, a mí me ha gustado Le damos una segunda oportunidad ¡Vegue una segunda oportunidad! ¡Que viva España! ¡ima ver paciente otra vez, eh! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Bes provaver USP! ¡¿Que viva Nvidiaiki? ¡Das para el Emilicano! ¡Vivo a lo de casa! ¡Vámonos! música por favor que viva Aceituna 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 Un aplaudo ahora a mí me ha parecido sorpresaliente. Quien quiera unchear, que unchea ahora o que calle para siempre. Siempre, siempre. Pero va a ser tu pueblo. Bueno, pero ha quedado muy bien. Si no te importa, si no te importa, te han aprobido bastante. Pero vamos a escuchar la opinión de Risto. Risto, me jode. Buenas noches, aceituna. Buenas noches, Risto. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Pédico, listo. Vamos a ver, quiero hablar con el hijo perdido en aceituna de Manolo Escobar. Soy yo. Eres tú, ¿no? Os pongo un poquito más para allá, campeón. Perdona. Nada, nada, no perdona. Vamos a ver. ¿Tienes gracia? Sí. ¿Tienes arte? Sí. ¿Tienes voluntad? Sí. ¿No tienes vergüenza? No. ¿Ni quien que la meta? No. ¿Nada vergüenza? No. ¿Ni quien que la inculque? Tampoco. Pero me ha gustado, tío. Gracias. ¿Cómo se llamaba el chico este que estaba metido en internet? ¿Sabes? Pero ahora, te está preguntando tu nombre. ¿Tu nombre? John Cobra. John Cobra, ¿no? Con nombre de Cobra. Pero, te digo una cosa, Carlos. Con tu permiso. Lo voy a salvar. Bueno, pues vamos a salvarlo y le vamos a dejar que ir de día más. ¡Gracias, gracias! Ese fuerte aplauso. Ese fuerte aplauso. Gracias. Para John Cobra. John Cobra. John Cobra. Gracias. ¿Quiere cobrar? John Cobra. ¿Hay alguien que paga? Él es el jefe. ¿Cuánto es el jefe? ¿Cuánto es el jefe? Ahí, ahí, ahí. John Cobra. Ese fuerte aplauso. Gracias. ¡No soy español, español! ¡No soy español, español, español! ¡No soy el amigo! ¡Vamos arriba! Quiero tener su presencia, quiero estar a mi lado Quiero estar de la luz, pero estamos preparados Quiero estar de la luz, pero estamos preparados A ver, esa palmita está arriba Quiero tener su presencia, quiero estar a mi lado Quiero estar de la luz, pero estamos preparados No quiero hablar de la luz, pero estamos preparados ¡Una vez más! Quiero tener su presencia, quiero estar a mi lado Quiero estar de la luz, pero estamos preparados No quiero hablar de la luz, pero estamos preparados A ver, esa palmita está arriba Quiero estar de la luz, pero estamos preparados 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 No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados Dentro de las papillas, en tu habitación Tiene el cielo lleno y me ve un rincón Seguro que es hora estaría tarde Y nada de la casa sin saber que arde No se acabó por la discusión Seguro que es hora estaría tarde Y a quien le tocaba, a quien le distinto ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y creo que es bueno! Si va siempre a parte de tu, tu barril y resuelto Sus años, que a nosotros se han ido a hacer el baño ¡Y creo que es bueno! ¡Ale gote, ale gote, ale gote, ale gote, ale gote! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!